Y ahora sí, esta historia que nos trae como de película, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entre tejados, tinacos, policías capitalinos, ¿qué hicieron? Jorge Gutiérrez Chamorro, cuéntanos. Hola, Pan, Poncho. Pues sí, nos subimos a las azoteas de los edificios de la Ciudad de México para recrear este momento que hicieron los policías. Fue increíble. Sí, quiero volver. Oye, y no me gusta hacer, ¿cómo le llaman? Spoiler. Pero sí fue una misión cumplida, ¿verdad? Sí, y si quieren, la hacemos como cuando hacemos los estantes. A ver, ¿cuál? Es que tienes muchas. ¿Cuál es la de ahora? Acá, acá. ¿Cuál? ¿La de acá? Pues la que tú digas. Tú mándala como tú quieras. Bueno, pues vamos a ver esta historia de los policías que subieron a los techos en el centro histórico y lograron una misión cumplida. ¡Ay! Un hombre que logró escapar de tres sujetos que lo intentaron secuestrar denunció a sus captores horas después de huir de ellos. Aquel día, un sujeto de sexo masculino, junto con una mujer, me solicitan el apoyo. Este manifiesta que horas antes lo habían privado de su libertad. Manifiesta que un día antes le roban su moto del lado de Tepito y que el día lunes por la mañana le marcan, pero querían un rescate monetario por ella. Para esto, lo citan a las dos de la tarde en el metro de Lagunilla. La víctima llegó al punto acordado donde dos hombres armados y a bordo de una motoneta lo amagaron y lo llevaron al techo de una vecindad donde planeaban privarlo de su libertad. Que él, en un momento de su descuido, logra escapar y atender al llamado de nosotros. Nosotros lo entrevistamos. En ese momento se encuentra desconcertado, se encuentra temeroso, estaba un poco herido. Y nos encaminamos al área que él nos designó. Nos señala que sobre la calle de Perú, casi a la mitad, unas personas del sexo masculino lo habían privado. Nos dice, son ellos. Los uniformados iniciaron el protocolo de Guardia Baja para ingresar a un inmueble hacia donde corrieron los presuntos responsables. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Vamos caminando, decimos, alto, deténganse, deténganse. Vamos bastante preocupados y nerviosos, ya que no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en ese momento. Vamos siguiendo las escaleras, llegamos hasta la azotea. Uno de los oficiales se quedó en el segundo piso y detuvo a uno de tres sospechosos. En el segundo piso, de segundo nivel, percato que se está moviendo una cobija. Al yo hacer la inspección, me percato que hay una persona acostada. Entonces yo le hago la detención. En la parte de arriba del inmueble, otro grupo de policías continuó persiguiendo a los otros dos sujetos. En la azotea ellos brincan a una pequeña barda como de un metro y llegan a otro pequeño cuadro. En ese cuadro intentan brincar. Les marcamos el alto y le decimos, alto, deténganse. en ese momento pues se dirá que por suerte salen unos perros y ellos dicen saben que nos rendimos nos damos luego de una persecución por azoteas policías de la ciudad de méxico lograron la detención de tres sujetos acusados de privar de la libertad a una persona de realizar esa captura sabían que era una misión cumplida uno de los oficiales que participó en esta operación es papá soltero tiene tres hijos uno de 15 otro de 12 y uno de 5 años bastante difícil ya que a veces es como ahorita en el regreso a clases no puedo irlos a dejar porque pues estoy en los programas de regreso a clases los uniformados seguirán trabajando por el bienestar de la ciudadanía de pisa y corre jorge gutiérrez chamor eso y son cumplidas muy bien muy bien qué gusto felicidades a los oficiales gracias mi querido jorge una misión no tenemos escudo no le puedo ser así porque no puedo charolear con queso